Hola, soy Lucrecia Sapi, ex-retura brasileña, representando The Cielo, en Madrid, y eso es para las lecturas de Guillermo. Es una novela que trata de la memoria, de una amistad muy difícil a partir de un crimen que pasa en las calles de São Paulo, y también trae temas sobre el viaje, y más un viaje interno, y del reencuentro y del retorno a la sociedad. Gracias.